La Regional de la Defensoría del Pueblo Magdalena Medio en el marco de los derechos humanos brindó una capacitación a los miembros del ESMAD de la Policía Nacional con el objetivo de que puedan brindar garantías de protección de la vida a los ciudadanos de a pie. La Policía Nacional y por supuesto el Comando Departamento del Magdalena Medio agradecemos a la Defensoría del Pueblo por la oportunidad que nos brinda en dar una capacitación en derechos humanos para nuestros hombres de la Policía Nacional en sus diferentes especialidades, garantizando con esto que se respeten los derechos fundamentales concertados y liderados obviamente por la Policía Nacional. Con estas capacitaciones y talleres la Defensoría lo hace con el fin de que en los próximos enfrentamientos de orden público se garantice la vida de los ciudadanos.